Quisiera agradecer a nombre del programa Asia Pacífico y de la Biblioteca las elogiosas palabras y la presentación de nuestra Presidenta del Senado. Agradecemos la presencia del expresidente de la República, Eduardo Frei, ahora embajador en misión especial para el Asia Pacífico, la presencia de todos los representantes de ASEAN, embajadores, embajadores también de otros países del Asia Pacífico. Primero quisiera hablar sobre el carácter de este libro. Este libro trata de combinar dos cosas que a veces son difíciles de combinar. Uno, por un lado una mirada comprometida con lo que se está hablando, muy comprometida, y por otro lado un rigor metodológico en cuanto a todos los datos, en cuanto a la investigación, en cuanto a las fuentes, etc. La mirada comprometida tiene que ver con que este es un libro que está tiene un interés muy preciso, que es desarrollar y estimular la amistad con los países de ASEAN. Invitar a los chilenos a que superemos cualquier prejuicio, cualquier temor, e involucrarnos en el área, independiente del lugar donde estemos. Y por otro lado, el rigor metodológico nos ha significado hacer una inmersión muy profunda en el área, a través de distintas fuentes. Una de ellas fue un análisis de prensa sistemático que hicimos de cómo se presentaban los países de ASEAN a cada uno de ellos del año 2000 en adelante, lo cual nos arrojó cosas muy interesantes de cómo se presentaba aquí en Chile a los países de ASEAN. Obviamente revisamos toda la literatura relevante en el ámbito histórico, político, económico, cultural del área, pero lo que hace mucho la diferencia es el poder haber estado en terreno, haber hecho una investigación de campo, haber entrevistado a cerca de 90 personas en el área, de personas que han estado, autoridades que han estado involucradas con Chile, con Latinoamérica, que pudieron compartir su percepción de nuestro país, asimismo de los chilenos, importantes chilenos que han estado y que han tenido experiencia en el área. Entonces, todo eso nos ayudó a poder sistematizar todas estas ideas y estas intuiciones iniciales y poder salir de esta inmersión que hicimos, volver a nuestra perspectiva chilena y poder entonces entregar a nuestra gente una guía que ya cuenta con la experiencia chilena sistematizada en el área. Ahora, este libro, sobre la estructura del libro, nos presentó un desafío bien especial, porque los libros anteriores, de China, Corea, Japón, eran libros sobre un solo país. Entonces, aquí, digamos, teníamos varios desafíos. Uno, presentar a 10 países. Segundo, hay una región, que es el sudeste asiático, que ya ha tenido una cierta identidad, una historia. Y por otro lado, un tercer nivel, que es la asociación, que se ha dado la región, que es la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático, ASEAN. Entonces, por lo tanto, tenía su cierta complejidad esto. Y lo resolvimos de la siguiente manera. En el libro ustedes van a encontrar dos partes. Una parte, digamos, que trata del conjunto, que presenta el sudeste asiático desde un punto de vista político, económico, cultural. Hace una presentación de la historia de ASEAN, de su logro, de su importancia. Y, además, sintetiza lo que Chile ha hecho en ASEAN. Tanto con los países como con ASEAN mismo, la organización. Y lo proyecta. Y desarrollamos un segundo bloque, que son ya los países, los perfiles de los países en los cuales investigamos. Y los países que investigamos fue, básicamente, tomamos la decisión que los países en que nosotros teníamos embajadas residentes. Esto es Vietnam, Tailandia, Malasia, Singapur, Indonesia, Filipinas. Y hicimos investigación de campo en todos ellos, salvo, nos faltó Filipinas, porque justo en el mes que hicimos la investigación, fue en noviembre del 2013, y fue el tifón. Entonces, todo hacía aconsejable que no podíamos realizarlo. Y eso queda pendiente, embajadora, para la próxima edición. Sí, así que el libro, en ese sentido, permite ver el bosque en conjunto, ASEAN, pero, además, si uno quiere ir, digamos, a un árbol específico, tiene esa alternativa también. Entonces, permite este juego. Ahora, ¿cuáles son los énfasis que marcan el libro? Yo diría, primero, cuando uno termina la lectura, uno va a quedar claramente con una idea que ASEAN es relevante. Es relevante. Es relevante geopolíticamente, es relevante en términos de su potencialidad económica, de su dinamismo económico, es relevante desde el punto de vista de su aporte a la arquitectura regional, internacional, y su aporte que ha sido muy decisivo para el resto de las instancias que hay, de APEC y de múltiples tratados que hay en la zona. Y, junto con esa relevancia, que va a quedar muy clara de la lectura, también queda muy claro el llamado a tener una proactividad frente a ASEAN, que Chile tenga una proactividad, que nosotros somos los que tenemos que ir a golpear la puerta de ASEAN. Por una razón muy simple, porque ASEAN, hoy día, está consumido por, digamos, el dinamismo intraregional. El 2015 está tratando de constituirse como una comunidad económica, por lo tanto, hay mucha energía hacia adentro. Y, ciertamente, Latinoamérica está muy lejos, digamos, del mapa mental de ASEAN. Por lo tanto, somos nosotros los que tenemos que golpear la puerta de ASEAN. Ahora uno dice, bueno, pero ¿y por qué gastar tiempo en eso? Es muy simple la respuesta. Porque, si no lo hacemos, el único que pierde es Chile. Porque ya todos los demás grandes actores internacionales están en la región. Entonces, el libro también transmite una convicción, que es que nosotros tenemos, con los países de ASEAN, un grado de proximidad que no percibimos a primera vista. ¿Por qué? Porque, digamos, más o menos en desarrollo estamos situados equivalentemente. Hay algunos más, otros menos, en relación a nosotros. Pero lo importante es que tenemos experiencias similares, que no están tan lejanas. Es decir, nosotros hasta hace poco teníamos bolsones de pobreza importantes en el país. Hemos pasado, digamos, por una dictadura militar, hemos pasado por transición, ejercicio democrático, etc. Entonces, tenemos una capacidad, digamos, de empatía y de simpatía con los países de ASEAN, que es muy importante a la hora de establecer programas de cooperación y de acciones conjuntas. Finalmente, un comentario sobre la oportunidad de este libro. Muchas veces ustedes saben, digamos, de que a veces uno ve cosas muy claras y muy nítidas. Pero de ahí a que se traduzcan, digamos, a la práctica, a veces pasa mucho tiempo y eso es muy frustrante. Y cuando iniciamos el libro, el ambiente en relación a ASEAN acá en Chile era como, digamos, más bien como bajo. Como decían, la relación con el Asia-Pacífico estaba TPPizada, ¿cierto? Estaba muy concentrada en el TPP. Entonces, pero lo interesante es que ayer se constituyó la mesa público-privada del Asia-Pacífico, en la cual participa la presidenta, participa el presidente Frey, participamos nosotros como programa Asia-Pacífico de la Biblioteca. Y ahí ya queda claro que hay una ruta para ASEAN en el próximo tiempo. Y lo expresó, digamos, los empresarios que estaban allí presentes, lo expresó, digamos, los funcionarios de gobierno. Y muy importantemente, la presidenta, que es la que lidera las relaciones internacionales en nuestro país, ya tiene, digamos, también un cierto itinerario. Porque en algún momento va a ir a Yakarta para presentar nuestro deseo de firmar el tratado y de incorporarnos a través del Tratado de Amistad y Cooperación. También va, en algún momento, a ir a Filipinas para darle, digamos, mayor importancia a nuestra relación con Filipinas y para interesarla en la firma del Tratado de Libre Comercio. Y también va a estar en Myanmar, que está recién comenzando su ejercicio democrático. Y entonces ella va a dar un especial apoyo también a ese esfuerzo. Entonces, nos alegramos porque el libro, en este momento, llega en un momento oportuno. Y nos alegra porque, de esta manera también, servimos a la comunidad parlamentaria que tenga las herramientas necesarias para colaborar activamente en esta fase de ocupar esta nueva frontera de Chile en el Asia, que es ASEA. Muchas gracias. Aplausos. Aplausos. Aplausos.